¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¡Hola, hermano! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Mucho tiempo no se ve! ¿Qué has estado? Y entonces la conversación va a ser muy lenta, voy a hablar con palabras simples, te voy a dejar mucho tiempo para responder mis preguntas y es una conversación interactiva, entonces tú vas a practicar, tú me vas a responder mis preguntas, pero no te preocupes, el propósito de ese ejercicio no es abrumarte para nada, es que tú rebobines y vuelves a practicar este nivel principiante una y otra vez hasta que entiendas cada oración, cada palabra, hasta que puedas responder a las preguntas con tiempo y que te sientes bien hasta que continúes al nivel intermedio, que es la misma conversación, pero un poco más rápido, un poco más avanzado, palabras un poco más difíciles tal vez, entonces espero que te guste, no va a haber subtítulos aquí abajo, pero los puedes activar si quieres, recomendaciones, empieza con subtítulos y luego lo quites y para que puedas continuar a siguiente versión, al siguiente nivel, tienes que poder entender todo perfectamente con los ojos cerrados y sin subtítulos. ¡Entonces espero que estés emocionado! ¡Empecemos! I'm from Sweden. Have you been there? Okay. Have you been to Europe? Okay. I love Europe, but only in summer. So, are you a student or do you work? I'm from Europe. Have you been there? Yeah. Alright. Okay. Nice. Do you like it? No. Welcome American. Okay. I love you. And what about your family? Do you live with your family? Or with Asia. I would like you in special seus率. I agree. Mi familia vive en Suecia. Mi mamá, mi papá, mi hija y tengo dos hijos. Son increíbles. ¿Tienes muchos hermanos y hermanas? ¿Tienes muchos hermanos en tu familia hablan inglés? 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 Ok, entiendo. ¿Tienes estudiado inglés en la escuela o en la universidad? ¿Tienes muchos hermanos en tu familia hablan inglés? ¿Tienes muchos hermanos en tu familia hablan inglés? Ok. ¿Cómo fue? ¿Bien? 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 O bien. ¿No? ¿Tienes muchos hermanos en tu familia hablan inglés? ¿Tienes muchos hermanos en tu familia hablan inglés? ¿Tienes muchos hermanos? Ok. ¿Tienes estudiado español en la escuela? Entonces, ¿qué es con amigos? ¿Tienes muchos amigos que hablan inglés? Ok, ok. Es siempre bueno empezar a hablar en inglés con los hablantes nativos, incluso desde el primer día. Y estoy aquí para ayudarte también en tu aprendizaje. ¿Has visto todos mis videos? ¿No? Bueno, ve y veanlos. Te aprenderás mucho. Esto es muy diferente. Espero que te guste. Si lo haces, por favor, déjame un saludo. Ok, super bien. Ahora has practicado con la versión principiante. Ahora tu trabajo es rebobinar y ver esta sección otra vez, una y otra vez, hasta que lo puedas entender perfectamente y hasta que puedes responder a las preguntas sin demorar tanto. Y para que suene bien, para que la conversación fluya bien. ¿Y cuándo has alcanzado ese nivel? ¿Cuándo puedes responder con los ojos cerrados, sin ver nada, solamente escuchando y hablando? En ese tiempo, tú sabes que puedes continuar al nivel intermedio. Entonces, si estás en ese nivel ahora mismo, empecemos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me? I'm alright. Sorry, ¿qué fue tu nombre? ¿Todo bien? I'm from Sweden, in the north of Europe. You've been there before? Okay. Have you been to Europe? Okay. I love Europe. But only in the summer though. The rest of the year, it sucks. So, what do you do? Do you study? Work? What do you do? Alright, cool. What's it like? How do you like it? Okay. And what about your family? Do you live with them all? Me? My family lives in Sweden. My home country. My mom, dad, my sister. And I have two nephews that are absolutely fantastic. Do you have many brothers and sisters? Okay. Does anyone in your family speak English? Do you speak English? Alright. So, how come you want to improve your English? Okay. I understand. By the way, when you were in school, did you study English then? Okay. How was that like? Did you learn a lot? Okay. Yeah. I studied Spanish in school as well. But, you know, it wasn't that effective. The typical stuff. Lots of grammar. Voy, vas, va, vamos, vais. Really boring. But what about your friends? Do you have a lot of friends who speak English? Okay. Well, it's always good to start speaking with natives from the first day even. And I'm obviously here to help you, help you out as well. So, you've come to the right place. Have you seen all my videos yet? What? You haven't? Well, you better get to work, my friend. You have a lot to learn. And this is a lot different. I really hope you like it. If you do like it, please, give me a thumbs up on this video and share it with your friends. Okay. Superbien. Ahora has pasado por el nivel intermedio. Ahora tu trabajo es rebobinar, volver a hacer esa sección una y otra vez hasta que puedas entender perfectamente las palabras, las oraciones, cerrar tus ojos y entender y poder responder bien a tiempo a las preguntas para que la conversación fluya hasta que puedas empezar con el siguiente nivel que es el avanzado. Es muy importante que puedas hacer esto antes de empezar debido al concepto entrada comprensible. Si quieres mejorar tu inglés, no puedes consumir inglés que es por muy encima de tu nivel actual. Tienes que, tiene que haber un poco encima de tu nivel actual para que sea comprensible. Ahora, ya que has practicado con esas secciones una y otra vez, espero, esta nueva sección, aunque va a haber muchas expresiones y palabras que no has escuchado antes, vas a entender de todas formas porque has practicado bien y entiendes el contexto y puedes sacar mucho aprendizaje de esta nueva y última sección de este video. Espero que estés súper emocionado. Empecemos. Lo finishing. Lo que ha pasado, domingo. A long time no seeing. ¿Qué ha pasado en su ultra? ¿Cómo ha estado? Mi no Hago? ¿De acuerdo? No r 설creates. ¿Qué es tu nombre? Me? Yo soy Kalle, pero cuando dicen mi nombre, a veces me llaman Kale, como el salado, ¿sabes? Es un superfood, por ejemplo. Pero sí, puedes llamarme lo que quieras. Kalle es spelled con dos L's en sueño, pero eso sería un poco extraño en español, ¿no? Las personas llaman Kalle, eso no es tan cool, pero puedes llamarme lo que quieras. ¿Dónde estás originalmente? Soy de Suecia, norte de Europa, Scandinavia. Lleves a Denmark, Norway, Finland. ¿Has estado allí? ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? ¿Bueno? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Tú crees Brasil? ¿Hay algo así? ¿De qué vez Official? ¿ �art어주ado Historia con esas familias? ¿Habes con ellos? Me? Bueno, mi familia vive en Suéden. Mi mamá, mi papá y mi hija. Tengo dos nephews también. Están muy bonitos. Están absolutamente increíbles. Dos pequeños blancos, súper cute. Pero sí, yo vivo aquí en Colombia. Y ellos vivían ahí. Y eso está bien. Pero ¿y tú? ¿Tienes muchos hijos? ¿Nos habéis hablado de inglés? No. 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 ¿Qué es tu inglés? ¿Cómo quieres mejorar? No. 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 ¿Estas estudiado inglés en la escuela? No. 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 Pero ¿cómo estás aprendiendo? ¿He aprendido mucho? ¿Cómo se aprendiste en la escuela? Okay. ¿Ahora estudié español en la escuela? Pero, you know, you know, it was the typical, you know, lots of grammar. Voy, vas, va, vamos... Yo todavía recuerdo esos. Lame como la mierda, realmente. ¿Qué tal esos amigos? ¿Tienes muchos amigos que hablan inglés? ¿Quién es un grupo de amigos? ¿Cómo se puede hablar con los lenguas? Ok, ok. Es siempre bueno empezar a hablar con los lenguas, incluso si empezó a empezar de cero. Como si te hagan un montón. Y si te interesa, si te interesa, eso es todo bien. Si quieres empezar a hablar con un lenguas, o un lenguas, o un lenguas, para que puedas obtener esa práctica y esa escuchación y la consumencia en un día en día. Y, por supuesto, estoy aquí para ayudar a ti también. Tendrán un tiempo con mi canal, aprende mucho, aplicar los métodos y los métodos que te aprendes en estos videos en tu vida en tu vida, y te estarás bien. ¿Habéis visto todos, por ejemplo? ¿Qué? ¡Habéis que ir a trabajar, mi amigo! Tienes mucho que aprender. Pero esta vez es diferente, espero que te guste mi canal. Si te hagan, por favor, ¡Suscríbete! 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 see you here again someday soon hopefully you keep watching these videos and keep learning and enjoying yourself while learning you know english learning english is all about having fun it's all about the communication meeting people getting to know a new culture and prospering in a new life maybe for you a lot of doors open up for you when you actually learn second language english particularly so i'm really happy that you're here i'm really happy that you're listening to this and take advantage of this listen to this video over and over again and i'm happy to keep repeating myself and help you super super bien has pasado por todo el ejercicio ahora es tu trabajo rebobinar y volver a practicar una y otra vez este nivel avanzado hasta que puedas entender perfectamente con los ojos cerrados y responder bien y rápido a las preguntas también y cuando lo puedes hacer te recomiendo que sigues practicando aquí en mi canal tengo un video que te va a encantar que lo voy a poner aquí mismo que es los seis secretos para aprender inglés más rápido entonces haz click aquí para llegar a ese video ahora mismo yo soy Kale Anders tu coach de inglés y tu sueco favorito chao